¿Qué tal señores? ¿Cómo están ustedes? Una vez está temblando muy fuerte en la zona centro del estado de Veracruz Continúa todavía el movimiento en estos momentos Zona centro del estado de Veracruz Así que, a guardar la calma señores Sigue moviéndose, sigue moviéndose Ya saben el protocolo Hoy, día de protección civil Muchas personas realizaron algunos simulacros Hoy estamos viendo que este simulacro se volvió real Estamos en las oficinas de lo que son los juzgados Están en este momento evacuando los trabajadores del juzgado Las oficinas, sigue el movimiento todavía Es perceptible el movimiento Un buen momento para haber hecho los simulacros el día de hoy Ya saben señores, calma Saquen a sus hijos, a sus personas de su casa Por las posibles réplicas que se pudieran dar en unos momentos Al parecer ya se detuvo el movimiento Continúan en ese momento evacuadas las personas del edificio de los juzgados Es uno de los edificios altos de la ciudad de Córdoba Fue mayor el movimiento al anterior temblor que sufrimos hace algunas semanas Podría casi asegurar que en esta ocasión Si fue trepidatorio Puesto que se escuchó tronar el suelo No sé si ustedes allá en sus zonas hayan sentido lo mismo O escuchado más bien Pero si tronó el suelo La vez pasada solamente se movió Vamos a ver Estaba yo realizando el video nuevo del día de hoy Cuando nos sorprendió este movimiento telúrico Vamos a revisar Redes sociales Para ver si Si han marcado algunas cosas Pero por lo pronto calma Al parecer ya pasó Hay que esperar posibles réplicas Ya lo saben ustedes Los perros Se pusieron muy nerviosos Hoy día Pero si fue el movimiento más fuerte que la vez pasada Se escuchó el tronar del suelo Vamos a esperar Reportes de protección civil 20 Reportes de protección civil Para saber si hay algún daño En las estructuras Vamos a cortar en este momento Y nos vamos A nuestra A nuestra computadora Y desde ahí seguiremos La transmisión Y veremos Si hay alguna Información De nuestros Autoridades de protección civil De momento De momento nada Vamos a esperar que lleguen Este Que llegue Ahí está Protección civil Está pidiendo reporte de Afectaciones Buena vista Ok Este Pero si Realmente fue más fuerte Que la vez pasada Tronó el suelo La vez pasada No alcanzó a tronar el suelo Solamente se movió Pero en esta ocasión Si tronó Así que vamos a esperar Si alguien tiene por ahí Algún reporte Por favor 911 Para reportarlo Inmediatamente No Haga falsas llamadas Ahorita es muy importante Que La ayuda Llegue a quien lo necesite Vamos a cortar aquí Y nos vamos A nuestra aplicación De la computadora Ahorita es muy importante